Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Por qué la hermosa esposa de Murat Y LDRM decidió ir a Marruecos? ¿Se divorciarán Murat Y LDRM e Iman Elbani? Murat Y LDRM e Iman Elbani se casaron con un hermoso matrimonio. Trabajó duro para tener dos hijos. Desafortunadamente, Iman Elbani perdió a su bebé mientras estaba embarazada. Dos buenas noticias llegaron en los últimos meses. Iman Elbani anunció que estaba embarazada. Nacieron los hijos de Murat Y LDRM e Iman Elbani. Tuvieron una hija. Murat Y LDRM experimentó la emoción de ser madre y padre con su esposa. Los dos estaban realmente felices. El dúo había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Murat Y LDRM comparte sus buenos y malos momentos con sus fans. Desafortunadamente, aunque hay gente bien intencionada entre los fanáticos del guapo actor, también hay gente mala. Como sabemos, Murat Y LDRM trabaja duro. El guapo actor está viendo series de televisión. Los programas de televisión tardan demasiado. Es por eso que el apuesto actor a veces se va a casa demasiado tarde. Esto hace que descuide a su familia. Se estima que Murat Y LDRM salió con sus amigos un día. Sin embargo, Iman Elbani quería que Murat Y LDRM pasara tiempo con su familia. Sin embargo, Murat Y LDRM no escuchó. Una discusión seria estalló entre los dos. La hermosa actriz Iman Elbani decidió regresar a su ciudad natal de Marruecos. También quería divorciarse de Murat Y LDRM. Murat Y LDRM no quería que esto sucediera. Por eso trató de hacer las paces con Iman Elbani. El guapo actor recibió flores mientras preparaba una romántica sorpresa para su esposa. Iman Elbani lo perdonó porque amaba mucho a Murat Y LDRM. Así, los dos se reconciliaron. Esperemos que los dos nunca vuelvan a pelear así. Esperamos que sean felices pronto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.